¡Ahorita va, viejón! Yo soy Manuelito ¡A qué buenas amistades hice el camino! Pues soy buen amigo de los hombres asociados Todos mis respetos para el chaparrito ¡Ay, tragos breves, son bien aguerridos! Y para que sepan, tremos un buen equipo ¡A qué buena vida! Son como familia, así yo los tiro Como soy gente de rancho Tengo mis modales pa' saber tratarles Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos que quieren bajarme Sierra de Madrid aguanto Como sur el tato, me ven por los sitios Me mirarán patrullando Ando trabajando, cosas del oficio Hay tragos breves, son bien aguerridos Y para que sepan, tremos un buen equipo ¡Ay, qué buena vida! Son como familia, así yo los tiro Con placer, compadre, quedamos